Ciclo de vida de Ectocarpus. El ciclo comienza con un esporofito diploide con carga genética 2N, el cual crea esporancios uniculares, dentro del cual se llevan a cabo meiosis. Aquí podemos encontrar el esporancio unicular, lleva a cabo meiosis. Posteriormente, en la meiosis, por resultante de esta meiosis, se liberan las esporas, que hay de dos tipos, masculinas y femeninas. Aquí podemos ver las esporas masculinas y las esporas femeninas, las cuales germinan, y este es un talo gametofito femenino y un talo gametofito masculino, los cuales liberan gametos femeninos y masculinos, los cuales se encuentran y llevan a cabo la cariogamia, o sea, se fecundan, y esto da a cabo un cigoto, un 2N, es un nuevo individuo, el cual puede germinar. Ahora, ya, es un nuevo individuo. Ahora, reproducción asexual. La reproducción asexual en el talo se produce en los exponencias truliculares, mediante mitosis solamente libera sus esporas con carga genética 2N, que es un nuevo individuo.